Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Andrea Muñoz, Alejandro Estrazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, tenemos un chequeo de seguridad. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Pasito atrás, Andrea. Listo. Atrás. Atrás. Ay, no, miren eso, qué lindo. Me tomas muchas fotos. Ay, qué emoción, sí, sí, sí. Corre con ganas de la cuenta de tres, Andrea. ¿Lista? Sí. Uno, dos, tres, con ganas, uno. Listo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, 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 mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok, Andrea! ¡Cómo vamos! ¡Excelente! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Feliz! ¡Hermoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!